Todo está listo para que la capital reciba a los participantes de la última etapa de la Vuelta a Colombia Elite Femenina 2021, que se realizará este domingo 3 de octubre en Bogotá. Las participantes competirán en un circuito de 12.6 kilómetros. Presten mucha atención, pues la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre total de varias calzadas por donde pasa el circuito. Queremos invitarles a que nos acompañen a verlo por televisión, a verlo en todo el recorrido, y a que nos acompañen a apoyar a nuestras deportistas que están haciendo una gran representación por el país. El recorrido iniciará en el Parque Nacional a la altura de la Avenida Carrera Séptima. Tomará la calle 36 hasta la Carrera Quinta. Luego la calle 32 hasta la Avenida Circunvalar, sentido sur-norte, para llegar a la calle 74 y tomar el costado oriental de la Avenida Carrera Séptima, para terminar nuevamente en el Parque Nacional. Y venimos trabajando desde el pasado lunes en hacer el mantenimiento y la conservación y el parcheo de este importante sector donde va a llegar la Vuelta a Colombia Femenina. La Carrera Séptima entre la calle 32 y la calle 74 y la Avenida Circunvalar entre las mismas calles estarán cerradas entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. La operación de la ciclovía por la séptima se hará con normalidad y no se permitirán aglomeraciones alrededor del recorrido.